¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! ¡Viva la resistencia de la economía! ¡Viva! ¡Viva los caracones amacistas y las juntas de buen gobierno! ¡Viva los de México, los de Chiapas y los de todo el mundo entero! ¡Viva los de México! ¡Debemos de organizarnos y es un momento y es un tiempo para que todos nosotros tengamos la libertad! ¡Estamos en nuestra lucha por una causa justa, buscando la libertad, la democracia, la justicia! Nuestros delegados y delegadas rompiendo olas por la vida de la humanidad. Las palabras autónomas de abajo no tienen límites ni fronteras. ¡Viva el EZL! En alta mar navegando mujeres y hombres rebeldes de corazón. ¡Viva! Bueno, bien, compañeros y compañeras, bases de apoyo zapatista, aquí estamos, en este lugar, el río Cataté, con todo el esfuerzo y trabajo de nuestros compañeros en resistencia, en lucha y rebeldía. Junto con nuestros compañeros, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, ayudamos a nuestros compañeras, compañeros delegados, para pasar, cruzar el río en la primera parte, con nuestro material, materiales que tenemos, como cayucos y balsas, que son esfuerzo de nuestros compañeros, bases de apoyo zapatistas, hombres y mujeres en resistencia. La lucha indígena zapatista llevará la bandera y con las signas del EZL, se van con los últimos rincón de la planeta Tierra, no para retratar el reloj, se van para darles cuerdas al reloj y asegurar, así que llegue el mañana. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las mujeres que luchan en el mundo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la secta nacional e internacional! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Chiapas! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Para que haya vida necesita la lucha y para que haya lucha necesita una organización! ¡Viva! 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 Para mis abuelas casi a tiempo Navegaba en el cesáculo Qué lástima que mi canto No tenga la misma fuerza La de una bomba nuclear La de una bomba nuclear La de una bomba nuclear ¡Viva las compañeras y compañeros delegados! Y será un programa muy especial Ya que charlaremos acerca de la travesía zapatista Una caravana que iniciará el EZLN en los próximos días Rumbo a Europa Pero que buscará recorrer todo el mundo ¿A qué van los zapatistas a Europa? Con la conducción de Xavier Galvez y Raúl Romero ¡Quédense con la comuna! Muy buenas tardes, noches o días En la geografía que se encuentren En el momento en el que decidan ver este programa El día de hoy tenemos un programa muy, muy especial Estaremos dialogando con compañeros, compañeras Con compañeras, perdón De resistencias de otros países El día de hoy en la conducción Me va a acompañar Xavier Galvez De la Red Universidad Anticapitalista Xavier, hola, ¿cómo estás? Y también tenemos Y ahorita ellas nos van a contar De manera muy especial ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus resistencias? ¿Cuáles son sus geografías? ¿Sus tiempos? ¿En dónde se están movilizando? ¿Cómo se preparan para recibir A la caravana zapatista? A esta travesía que han anunciado Y saludo primero a Ruth Montayo Que ya está en el país Valencia En el Estado Español Hola Ruth, muchas gracias Gracias a vosotros, muchas gracias Gracias Y también saludo a una querida amiga Que nos hemos visto ya en muchos años Y a la que le tengo una presión muy especial A Eva María Ella está en Pueblo Sami en Noruega Hola Eva, ¿cómo estás? Hola, muchos saludos Un gusto estar aquí Muchas gracias Eva Xavier, cuéntanos ¿Cuál es el contexto en el que vamos a estar Dialogando con Ruth y con Eva? Pues hola a todas Antes que nada, mucho gusto Qué bonito verlas por acá Aunque sea por la virtualidad Y por el Zoom Y pues bueno, les platico un poco Este programa sale en el contexto De la gira alrededor del mundo De las y los compañeros zapatistas Y del CNI En específico De su salida desde el territorio de acá Y su llegada a Europa Y bueno, en este programa Queremos reflexionar Pensar, dialogar Sobre cuál es la relevancia Y la importancia Del viaje de las y los compañeros Hacia el otro lado del mundo Y pues desde acá Creemos que es importante Reivindicar La importancia De escucharnos Desde las similitudes Y desde también Las diferencias Que podemos llegar a tener Para tejer redes Y pensar en horizontes De lucha Y bueno, creo que Eso sería todo Por ahora Te paso la palabra Gracias Y efectivamente Como ustedes estarán enteradas A nuestro público En días recientes Ahora Hace apenas dos días Tres días El STLN ya salió Su delegación marítima De territorio zapatista Y va rumbo a puerto A subirse a la montaña Este barco Que viajará Rumbo a Europa Y donde La gente se pregunta La gente en México Pues no Y yo creo que En otros lugares del mundo ¿A qué van los zapatistas a Europa? ¿Qué tienen que hacer Los zapatistas en Europa? Y los zapatistas Las zapatistas Y también los intereses del CNI Como bien nos recuerdas Habían sido muy claras Muy claros Dicen Vamos a encontrar A otros A otras A otras Que también resisten Que también construyen Que también están allá En Europa Primero Pero en otros continentes También Y por eso Las hemos convocado A ustedes Queríamos que ustedes Nos platicaran también Qué están haciendo O qué son Y la primera pregunta Iría para Eva Eva ¿A qué resistencia Perteneces Y cuál es el contexto En el que está En su lucha? Bueno Otra vez Muchas gracias Por la invitación Como mencionaste Raúl Estoy hablando Desde el territorio Sami Para los que no Que no sepan Es un territorio Que se ubica En el norte Norte De Europa Que bueno Es nuestro propio O sea Nuestro territorio Ancestral Que ahora Forma parte De cuatro Estados Coloniales Dicimos Porque Bueno Nuestro territorio Siempre ha existido Pero en algún momento Se establecieron Estas fronteras Y nos dividieron O sea Dividieron Nuestro territorio Y Es muy difícil Como Contar El contexto En pocas palabras Pero se puede decir Que Compartimos La historia De muchos pueblos Indígenas En otras partes Del mundo Como el pueblo Maya Otros pueblos De Abiyayala En América Latina Que siempre hemos Hemos sido Un pueblo Independiente Autónomo Pero Fuimos Colonizados Por los estados A través del proceso De despojo Territorial A través De la misión Cristiana A través De la educación O sea El sistema Educativo Entonces Estas políticas Coloniales De asimilación Nos han Como Bueno Nos han Como Puesto En una posición En que Tenemos que Resistir Y luchar Para Continuar Como nuestra Cultura Reivindicar Nuestra Identidad Y claro También Hay muchas Diferencias O sea Hay muchas Similitudes Pero también Hay muchas Diferencias Pero creo Que lo que Compartimos Es Todo eso Como lucha Por el Territorio Por ejemplo El pueblo Samis Ancestralmente Han tenido Muchas prácticas Ancestrales Y uno De estos Es el Pastorero De reno O sea Los renos Son animales Silvestres Pero nosotros Los samis Los tenemos O sea Los cuidamos Y Los pasteuramos Y Y Y Los renos Necesitan Un territorio Muy grande Y El tema Ahora es Que hay muchas Como industrias Extractivas Que están Como fragmentando El territorio O sea Quitando El territorio Entonces Poco a poco Lo están Como Hay menos Hay menos Pasto Hay menos Espacio Para los renos Es solo Un ejemplo También Hay samis Que se dedicaban Y se dedican Todavía A la pesca Etcétera Entonces Bueno Nosotros Acá Nos hemos Organizado Para invitar A los zapatistas Porque creemos Que es Muy importante Que puedan Venir a visitar A conocer Nuestras luchas Y Creemos Que podemos Aprender A través De intercambiar Experiencias De ambas Partes Como pueblos En lucha Con pueblos Indígenas Y que también Pueden Que exista También Un pueblo Originario En Europa Creo que No hay muchos Que saben Que también En Europa Hay pueblos Originarios Que están Luchando En contra De políticas 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 coloniales Que están Despojando Territorio Dificultando De que podemos Seguir Practicando Nuestras Practicancias Contestrales Etcétera ¿Qué más? Bueno También Nos organizamos Como un grupo Autónomo Pero en colaboración Con Bueno Compañeros Y compañeras Del comité De solidaridad Con América Latina Que es el LAJNorvega Que también Tiene una historia Larga De venir A apoyar Y solidarizarse En México Y en otros Países Con otras Luchas En América Latina Y también Con otras Organizaciones Iniciativas En los Países ¿No? En los Países De Suecia Finlandia O sea Que existe Una 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 red Una red De organizaciones Que se están Como Organizando ¿No? Para Para recibir A Esa Delegación No sé Si tienes Como una Pregunta Específica Me cuesta Un poco Como Hacer El marco General Pero No sé Si es Algo Más Que Que Les Custaría Preguntar O Seguimos Con Valencia No Buenísimo 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 En Europa Que Que defienden Que defienden Su territorio Que tienen Prácticas Culturales Que Han sido Colonizadas Que buscan Ser borradas Por los Estados Nacionales Y que Que también Hay una Línea Que traza Sabía Y Muchas Gracias Raúl Y Gracias Eva Por esto Que nos Cuentas Me Parece Súper Importante Recordar La gran Diversidad De Pueblos Que hay En Europa Y Como El Estado No Ha Logrado Borrarnos Ni Borrarlas Y Aquí Estamos Y Bueno Ahora Para Ruth Te Quiero Preguntar Lo Mismo Que Le Preguntamos A Eva A Qué Resistencia Perteneces Y Cuál Es El Contexto Vale Gracias Bueno Pues Yo Formo Parte De La Asamblea De Solidaridad Con México Es Un Colectivo Que Hay En Valencia Capital Valencia Que Forma Parte Del País Valencia Es Bueno Estamos Justo Al Sur De Europa Digamos Que Nosotros Estamos Viviendo La Realidad De Aquello Que Sucede En El Sur De Europa Es Una Zona Muy Marcada Por El Tema Del Turismo Puesto Que Contamos Con Prácticamente 500 Kilómetros De costa De costa Al mar Mediterráneo Con Todo lo Que eso Supone En cuanto A las Amenazas Que Bueno Desde Hace Muchísimas Décadas Estamos Sufriendo Para Convertir Toda Esta Zona Natural En Zonas Abiertas A Los Complejos Hoteleros A Todas Las Infraestructuras Que Van Detrás De Los Complejos Hoteleros Carreteras Dotación De Energía Energía Nuclear Para Dotar Bueno En fin Todo Lo Que Conlleva Que Una Zona Que Un Territorio Se Convierta En Una Zona Turística Vale Otra De Las Cosas Que Nos Marca Como Pueblo Es Que Bueno Aquí También Tenemos Nuestra Lengua Y Tenemos Nuestra Cultura Nosotros También Llevamos 300 Años Resistiendo Para Sostener Hablamos Una Variante Del Catalán Lo Que Nosotros Llamamos El Valencià Vale Y Bueno Pues Si Seguimos En Esa Lucha En Esa Misma Dinámica Tal Cuál Sucede En Tantísimos Otros Rincones Del Mundo Que Es El Poder Resistir A Este Intento De Colonizar Todo Y Que Aquí Todo El Mundo Hable El Castellano Otro De Los Puntos Que Nos Marca Aquí Es Bueno Pues Que Somos Frontera Somos Lugar De Entrada Para Las Personas Migrantes Que Fundamentalmente Desde África Intentan Llegar A Europa Con La Tristeza Que Ocasiona Ver Que Nuestros Mares Están Convirtiendo En Fosas Son Miles Y Miles Las Personas Muertas Aquí A Escasos Kilómetros De Nuestras Casas Entonces Pese A Que Yo Formo Parte De La Asamblea De Solidaridad Con México Es Un Colectivo Que En Un Principio Nació Para Difundir La Las Luchas De Abajo A La Izquierda En México Para Formar A Las Personas Interesadas En Hacer Campamentos Del Fraiva En México Lo Que Nos Ha Sucedido Ahora Que Es Una Cosa Muy Bonita Que Os Quería Explicar Es Que Desde Octubre Cuando Las Compas Zapatistas Nos Hicieron El Llamado A Esta Gira Desde ASMEX Que Es Nuestra Organización Decidimos Que Quizás Era Un Buen Momento Para Abrir Esta Propuesta De Lucha Esta Lógica De Lucha Que Plantean Las Compañeras Zapatistas A Todos Los Colectivos Y Organizaciones Que Están Vertebrados En Valencia Pues Trabajando Temas De Feminismos De Defensa Del Territorio De Soberanía Alimentaria Temas De Migración Antirraciales Sindicatos Medios Libres Centros Ocupados Entonces En Enero Hicimos Un Llamado A Todos Esos Colectivos A Todas Esas Organizaciones Para Ver Si Le Entraban Al Tema Del Viaje Y Fruto De Este Llamado Hemos Conseguido Articular Lo Que Nosotros Llamamos Charsa Solidaria Chira Per La Vida Charsa En Nuestra Lengua Significa Red Con Un Doble Objetivo Por Un Lado Preparar La Llegada De Las De Las Compas Pero Por Otro Lado Iniciar Este Camino Tan Interesante De Vertebración Entre Las Diferentes Luchas Que Habitamos En Este Territorio Vertebración Entre Nosotras Crear Un Espacio Donde Poder Conocernos Reconocernos Rascar Un Poquito A ver Que Tienen En Común Luchas Que En Principio Podrían Ser Bueno Totalmente Diferentes Pero Rascar A ver Que Hay Detrás De Esas Luchas Para Poder Entender Y Darnos Cuenta Que Al Rascar Estamos Encontrando El Mismo Enemigo Siempre Detrás Vale Que Es Todo Un Sistema Capitalista Todo Un Sistema Neoliberal Que De La Misma Manera Que Intenta Acallar Las Voces Del Norte De Europa Intenta Paralizarnos También En El Sur De Europa Convirtiéndonos Pues Eso En Una Especie De Balneario Vale Tienen Todo Un Proyecto De Destrucción Hacia Nuestro Territorio En Esta Sarsa Ahora Mismo Estamos Compartimos Espacio Alrededor De 40 Colectivos Está Resultando Ser Una Experiencia Preciosa Una Experiencia Maravillosa Pese Que Hasta Ahora Solo Nos Hemos Podido Contactar Online El Próximo Domingo El Día 2 De Mayo Coincidiendo Un Poco Con La Salida De Las Compañeras Con La Nave Haremos 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 Presentación Oficial De La Charsa Se Va Hacer De Forma Dislocada De Momento Tenemos Ya Dos Ciudades En Valencia Capital Bueno En Alfafar Que es Un Pueblecito De La Periferia De Valencia Y Otra En Castellón Y Ese Será El Momento En Que Muchas De Nosotras Nos Podamos Conocer En persona Porque Hasta Ahora Esta Charsa Se Ha Armado Ha Empezado A Caminar De Forma Online Y Pues Bueno Es Que En Realidad Creo Que Cuando Nos Ponemos A Hablar De Estos Temas Prácticamente En Cualquier Lugar Del Planeta Surgen Los Mismos O sea Surge La Misma Amenaza Con Todas Nosotras Quieren Hacer Lo Mismo Todos Son Proyectos Turísticos Todo Es La Destrucción Del Todo Es Racismo Todo Es Patriarcado Por eso Me encanta Tener Estos Espacios En Los Que Poder Bueno Pues Cuando Escucho A Eva Puedo Sentirme Completamente Reflejada Con Lo Que Está Explicando Y Como Desde Aquí A Nuestra Manera También Estamos Ejertiendo Esa Resistencia ¿Vale? Frente A Esa Opresión Para Silenciarnos Sí Muchas Gracias Ruth Qué Importante Y También Qué Bello La Manera En Que Lo Dices Tú Pues Tal Vez La Distancia Entre Nosotras Puede Ser Mucha Pero Al Final También Hay Muchas Cosas Que Nos Están Uniendo Ahí Lo Que Vivimos Lo Que Estamos Viendo Que Está Sucediendo Y La Menaza Que Presenta Como Tú Dices La Construcción De Estos Centros Hoteleros Creo Que Es Puerto Más Grande Del Estado Español Ahora Andamos Batallando Porque Si No Era Suficiente Con Ser El Tercer Puerto Más Grande Pues No Hay Que Ser Más Grande Aún Entonces Tenemos Una Ampliación Que Justo Ahora Se Está Decidiendo A Nivel Judicial Si Finalmente Se Hará O No Se Hará Con Lo Que Conlleva Para Una Ciudad Como Puede Ser Valencia Vale Quiero Es Acabar Prácticamente Con Las Zonas Protegidas Las Zonas Naturales Como Esa Ampliación Va A Repercutir En Todos Los Alrededores De La Ciudad En Los Espacios Naturales Que Tenemos Y Esta Es Una Batalla Que En Realidad Vuelve A Ser Lo Mismo Quiero Decir Se Trata De Facilitarle Al Sistema Una Buena Entrada Una Gran Entrada Por Donde Lleguen Los Barcos Y Donde Se Ponga Las Transnacionales Ocupen Todo O sea Todo Vale Con tal Que Las Transnacionales Se Encuentren Un Sitio Por El Que Llegar A Europa Y Poder Descargar Mercancías Esta Es Una Batalla Que Ahora Mismo Es Que Además Está Estos Días En Los Juzgados Y Esta Semana Hay Movilizaciones Precisamente Para Ver Bueno Pues Si Podemos Evitar Esta Desde Cualquier Punto De La Ciudad De Valencia Son Visibles Las Grúas Que Hay En El Puerto Y Claro No Es Solo La Ampliación Del Puerto Es Toda La Carretera Toda La Red Viaria Y De Ferrocarriles Que Hay Que Ampliar Para Poder Dar Salida A Todo Ese Tránsito Portuario Todos Los Niveles De Contaminación O sea Si Ya Vivimos Con Niveles De Contaminación Al Límite Esto Puede Suponer Que Se Degrade De Una Manera Brutal La Vida En Nuestro Territorio Claro Lo Decían Las Compas En Sus Comunicados La Expansión Global Del Capitalismo Colonizando Todos Los Territorios Todos Los Cuerpos Todas Las Culturas Imponiendo Una Lengua Imponiendo Un Dinero Imponiendo Un Modo Me Parece Maravillosa Estas Frases Que Están En La Declaración Por La Vida Que Son Parte De Esta Declaración Que Resumen Muchos De Nuestros Pensamientos Y Que Dicen Esta Parte De El Entendimiento De Que Es Un Sistema El Responsable De Estos Dolores El Verdugo Es Un Sistema Explotador Patriarcal Piramidal Racista Y Criminal El Capitalismo El Conocimiento De Que No Es Posible Reformar Este Sistema Educarlo Atenuarlo Limarlo Domesticarlo Humanizarlo No es Posible Pero Vamos a Un corte Tenemos Nuestro Primer Corte Regresamos Ahora Y Seguimos Platicando Para Que Nos Cuenten También Además Cómo Recibieron Estas Noticias Cómo Han Dado Que Nos Cuenten También Otro Tipo De Megaproyectos Que Serán Sus Territorios Con Esta charla Que Está Buenísima A Quien Nos Están Viendo Quédense En Bienvenidos a este segundo bloque del programa de la comuna En esta ocasión estamos platicando con Ruth y con Eva Quienes nos están contando un poco sobre las luchas y las resistencias en sus territorios Y bueno ahora queremos platicar con Eva Te queremos preguntar Eva Cómo recibieron la noticia de la caravana del EZ y del CNI Y cuál es el significado histórico que ustedes le asignan Bueno muy interesante escuchar a Ruth también no conozco muy bien el contexto de Valencia Entonces muchas gracias por compartir Respecto a la pregunta Nos enterramos a través del comunicado mismo de la EZLN Con algunos compañeros y compañeras de acá Acá tenemos una relación Larga Y algunos también Hemos tenido la oportunidad De ir a visitar A los territorios zapatistas Entonces seguimos Estas noticias Y bueno Así recibimos Como todo ese Ese llamado De recibirles Acá en la otra Europa Me gusta mucho Cómo lo llaman la otra Europa Nos inspiramos mucho Entonces nosotros también Como hemos puesto un nombre así Que somos el Ártico De abajo a la izquierda En nuestra organización O sea de redes más En el norte Y bueno De hecho sí Hay como algunas historias interesantes De intercambio entre el pueblo Los ZAMI Los zapatistas Que no han sido como muy seguidos Pero sí hay como Hay como unos puntos de encuentro muy interesantes Que de hecho en En el En el año 1900 O sea 94 O sea En el mismo levantamiento Llegó el presidente Del parlamento ZAMI En una brigada De paz Compuesto con O sea Por representantes De diferentes pueblos indígenas Del mundo Para seguir el proceso Y pudimos Como Investigamos un poco Encontramos Como el informe De ese Este viaje Que Que Describe Todo lo que Ellos están como viviendo En ese momento Las reflexiones Que se dan Sobre Todo ese proceso De resistencia Y Yo creo que sí En ese momento O sea Nos abrió O sea Abrieron los ojos Del pueblo ZAMI ¿No? De 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 la situación De la historia Y de De la resistencia ¿No? De ese pueblo De esos pueblos mayas Ahí en México Entonces Creo que desde entonces Sí Han habido como Encuentros Algunos Hemos también Ido a participar En procesos De formación En Encuentros ¿No? En la escuelita zapatista En En el encuentro Internacional De mujeres Y Y así ¿No? Hemos como Estado en En contacto En comunicación Y Y también Desde acá Hay Hay algunos O sea Muchos compañeros Compañeras ZAMI Que Que no han podido Viajar Pero Se han inspirado Han escuchado De ese Proceso De autonomía ¿No? Única Que Que Representa A los zapatistas Y Así Como Recibimos La noticia Con Con Mucha Alegría Y así Como Una Tarea Importante ¿No? De poder Como Recibirles Acá En nuestro Territorio Que Sería Como Un momento Muy Histórico ¿No? O sea Veinte Años Después O Un poco Más De Veinte Años Después Del Levantamiento Que Puedan También Venir A Conocer A ZAMI Nuestro Territorio Y Eso Y No Un poco Sobre El Contexto Más Del Desafío Que Tenemos Ahora O sea Siempre Hemos Tenido Diferentes Industrias ¿No? Que Han Como Nos Han Despojado El Territorio Pero Últimamente Hay Como Industrias Nuevas Que Son Como Industrias Que Llaman Que Se Llaman Industrias Innovables Industrias Verdes Que Surgen Mucho Por Toda La Política De Cambio Climático O sea A Nivel Global Se Refleja También A Nivel Nacional De Que Hay Que Producir Más Energía Energía Renovable Para Reducir Los Gases Combustibles Y Y Eso Han Como Han Extendido Como El Campo Industrial Y Ahora Con Los Parques Eólicos Que Abarcan Grandes Territorios En Territorios Donde Como Les Dije Antes Hay Pastorero Ancestral De Renos Y Ha Creado Conflictos Grandes O sea Aunque Ahora Se Llaman Industrias Verdes Son Como Generan Los Mismos Problemas Por La Biodiversidad Por La Práctica De La Cultura Ancestral Por Eso Desde El Pueblo Samis Ha Resistido Como O sea Desde Acá Lo Llamamos El Colonialismo Verde O sea Es Como Una Forma De Explicar Que Es Lo Mismo Lo Que Está Pasando O sea El Colonialismo La Colonialidad Continúa Solo Con Otro Nombre Ahora Es Como Industria Verde Ahora Hasta Las Minas Son Verdes Porque Están Produciendo Minerales Para Las Baterías De Los Caros Eléctricos Que Dicen Que Va a Salvar El Mundo Que Va a Salvar La Planeta Pero Nos Nos Preguntamos Cómo Vamos A Salvar La Planeta Destruyendo La Misma Planeta O sea La Madre Tierra Entonces Es Como Yo creo Que Es Un Mensaje Que Queremos También Compartir Cuando Que Expandirse Y Ahora Legitimado Por Toda Esa Política Global Del Cambio Climático O sea No es Que El Pueblo Sami Está En Contra De O sea Mitigar Los Cambios Climáticos Pero Parece Un Paradojo Que Que Territorio No por Cientos De Años Y Y También Que El Pueblo Sami Tiene Que O sea Pagar Como Todos Tiene Que Pagar Por Los Impactos Negativos Otra Vez ¿No? Como O sea Como Se ha Dado Por Otras Industrias A Través De La Historia Entonces Yo creo Que Eso Es Uno De Los Mensajes Más Importantes Queremos Compartir Y De Hecho Hace Pocos Días Nos Informaron Que Esa Mina Esa Mina Que Lo Están Llamando Una Mina Verde Que Va A Producir Cobre En El Norte Del Territorio Sami En La Parte De Noruega Van A Iniciar Su O sea Su 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 Trabajo De Construcción Este Verano Entonces Va A Haber Un Acampamento Ahí De Resistencia Y queremos También Invitar Que Vengan A Los Zapatistas A Con Usted Y Estar Con Nosotros En 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 Ese En Ese Sitio Creo Que Es Una Buena Forma De 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 Ver Que Son Las Mismas Luchas Como Mencionó Ruth También Aunque También Está En Un Contexto Muy Diferente Se Pueden Reconocer Y Es Una Experiencia Que Tenemos En Muchos Intercambios Que Han Venido Hermanos Hermanas De Otros Pueblos A Nuestros Territorios Y Siempre Dicen Lo Mismo Nosotros Entendemos Entendemos Su Lucha Porque Nosotros Vivimos Estamos En La Misma Lucha Y Son Esas Como Redes Que Queremos Tejer Y Creo Que Alrededor De Estos Temas Podemos Aprender Mucho Sí Muchísimas Gracias Eva Creo Que Me Parece Muy Interesante Esta Historia Que Mencionas De Intercambio Entre El Pueblo Sami Y El Movimiento Zapatista Porque Muchas Veces Por Acá Se Pregunta Pero Bueno Para Qué Van A Ir Las Zapatistas Allá Y Es Que Bueno Hay Una Gran Historia De Intercambios Y Como Ellas dicen Es momento De Devolver Ese Abrazo Entonces gracias Por Recordarnos Eso Y Te Paso La Palabra Raúl Gracias Justo A mí Me encanta Esto Que Dice Eva Son Las Mismas Luchas En plural No Es La Misma Lucha Como Muchas Veces Se Quiso Componer Como Narrativa De Somos Solo Un Sujeto Y Entonces Es La Misma Lucha En Todo El Mundo Y Eva Dice Son Las Mismas Luchas En plural Y Es decir En Casos Como En Italia Con El Not TAP O En Inglaterra Contra El Tren O En Territorio SAMI Contra Las Eólicas Y También Contra El Tren O En Valencia Contra El Turismo O En Grecia Contra La Minería Hay Luchas Territoriales Pero También Están Las Otras Luchas De Las Que Ustedes Pueden Hablar De Mejor Las De Las Mujeres Las De Los Migrantes Las De Las Juventudes Las De Los Pueblos Oprimidos La De Los Diversidad De Los Sujetos Que Luchan Sí Por Un Cambio De Un Del Mundo Más Justo Más Democrático Y Que Quizá Justo Recuprando La Declaración Por La Vida Es En Lo Que Coincidimos Cada quien Cada Una De Nosotros De Nosotras De Nosotros Tiene Modos Distintos Tiene Ideologías Distintas Tiene Formas De Pensar Corporalidades Prácticas Distintas Pero Que Hemos Llegado A Una Convergencia Que Es decir El Capitalismo No Se Puede Reformar Y Ahí Está El Sujeto Contra Que Tenemos Lucha Y Eso Por eso Me Mundo Con El Pueblo Zapatista Ha Sido Clave Uno Voltea A ver Las Historias Del 94 95 96 Y Se Entera Que Gente De Todo El Mundo Del País Que De Los Pueblos Que Cualquiera Imagine Vino A Territory Zapatista A Ver Qué Estaba Pasando En Un Momento Histórico Interesantísimo Que Era La Caída Del Derrumbe Del Socialismo El Fin De La Historia El Capitalismo Como Relato Único La Democracia Electoral Como Única Vía Para Transitar Y El Zapatismo Lanzó un grito De Ya Basta Al Que El Mundo Vino A Escuchar Y Justo Como Sabía Ahora El Zapatismo Va Al Mundo A Escuchar A Compartir Y Ahí Justo Esta Pregunta Para Ruth Ustedes Ahora Platicábamos Tras En Los Cortes Que También Has Vido a México También Has Estado Por Acá Al Igual Que Eva Has Conocido Los Territories Zapatistas Tú Como Ruth Como Militante Como Mujer Pero Ahora También Como Parte De Una Asamblea Como Parte De Una Red ¿Cómo Recibieron Esta Noticia ¿Cuál Es El Significado Histórico Que Le Atribuyen A Esto En Un Contexto Además De Pandemia De Venimos Del Encierro Del Aislamiento ¿Qué Significado Le A Esto Pues A ver La Propuesta Es que Ha sido Tremendamente Emocionante Por Lo Que Estabas Comentando Porque Llega Justo En Un Momento En Que Nos Encontramos Inmersas En La Pandemia Encerradas En Casa Con Un Mensaje Por Parte De Los Medios De Comunicación Que Tratan De Convencernos De Que Allí Fuera No Está Sucediendo Nada Más Pandemia Como Si Todo El Resto De Cuestiones Se Hubieran Paralizado Como Si Los Migrantes No Continuarán Intentando Llegar A Europa Como Si La Violencia De Género No Siguiera Multiplicándose En Muchísimos Hogares Como Si No Pasara Nada Entonces La Propuesta Llega En Un Momento En El Que Comenzamos A Sentirnos Muy Solas Encerradas En Nuestras Casas Y Por Eso Supone Pues Como Un Chute De Vida O sea Ha Supuesto Una Inyección De Claro Que Sí Claro Que Sí Claro Que Tienen Que Venir Claro Que Tienen Que Venir A Devolvernos Ese Abrazo Claro Que Tenemos Ganas De Abrazarnos Y Claro Que Es Necesario Dar Este Paso Vale Y Empezar A Entender Que Quizá Nuestro Objetivo No es Nuestro Objetivo Hablando Como Asmex O como La red Que hemos Constituido En Valencia No es Solo La denuncia O Transmitir Información De que es Lo que Sucede En México El Objetivo Empieza A ser También Que Es Necesario Que Cada Una De Nosotras Cada Colectivo Cada Organización Desde Lo Local Desde Su Comencemos A vertebrarnos Comencemos A vernos A reconocernos A aprender Las unas De las Otras A intercambiar Comencemos A crear Espacios Seguros En los Que Es que Me ha hecho Mucha gracia Eva Como definía El tema Que estaba Contando De 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 las Energías Renovables Y como Se está Dulcificando O sea Que Perverso Llega a ser Que Políticas Tan Agresivas Tengan Nombres Como Verde Nombre Que Suenan Tan Bien Y como Estamos Cayendo En esa Trampa De Creernos Que Realmente Esos Son Iniciativas Que Nos Van A dar Calidad De Vida Por Eso Es tan Importante Que La Tenemos Tenemos Aquí Con Las Eólicas Que Pretenden Hacer Huertos Gigantes Campos Eólicos Para Dotar Lo Que Decíamos De Energía Todas Esas Infraestructuras Tan Agresivas Para Nuestro Territorio Entonces Bueno Pues Ha sido Muy Ilusionante Porque La Reacción Además Cuando Hemos Empezado A Contactar Con Organizaciones Y Colectivos De Muchísimos Ejes De Lucha La Reacción Ha Sido De Claro Que Sí Vamos A Por ello Vamos A Crear Ese Espacio Vamos A Mirarnos Vamos A Ver A Nuestros Espejos Vamos A Respetar Nuestras Diferencias Por Supuesto Que Las Tenemos Pero Vamos A Buscar También Lo Común Qué Luchas Qué Es Lo Que Tenemos En Común Y Vamos A Entrarle Y Aquí En Valencia Bueno Pues 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 Si Está Se Ha Creado Esta Red Que Estos Primeros Meses Han Sido Mucho De Trabajo Interno De Ver De Qué Forma Se Creaba El Engranaje Necesario De Cómo Comunicarnos De Qué Bueno Un Poquito Ver De Qué Forma Ibamos A Trabajar Pero Pasado Este Tiempo En El Que Nos Hemos Conocido Empezamos Ya A Trabajar Sobre Lo Práctico Vale Empezamos A Acudir Pues A Los Llamados Que Puedan Hacer Desde Ahora Por Ejemplo El Viernes Aquí Se Hace Un Llamado En Valencia Desde La Comisión Ciudad Port Precisamente Por El Tema De La Ampliación Del Puerto Bueno Pues Esa Información Ahora Fluye Llega Muchísimos Sitios Más De Los Que Llegaba A lo Mejor Hace Seis O Siete Meses Que Hemos Conseguido Tejer Esta Red Vale Y Se Recibe También Como Siempre A mi Hay Una Cosa Que Es Que Me Encanta Que Es Que Cuando Las Compas Zapatistas Lanzan Algún Tipo De Comunicado Siempre Son Una Radiografía Perfecta Son Como Una Brújula Que Nos Ayuda A Poder Radiografiar Que Es Lo Que El Sistema Capitalista Está Haciendo En Cada Uno De Nuestro Territorio Vale Es Que Es Nos Presenta En Una Radiografía Es Como Un Pequeño Mapa De Ruta Que Seguir Y Bueno Pues Muy Felices Muy Contentas Con Muchas Ganas Muy Abiertas A Lo Que Suceda Sabemos Que En Esta Situación De Pandemia Las Cosas Pueden Ir Cambiando Las Fechas Se Pueden Ir Moviendo Puede Suceder Cualquier Cosa Puede Que Zarpen Puede Que No Zarpen Pero Se Aprovechar Tanto La Salida Como No La Salida Aprovechar Tanto La Llegada Como La No Llegada Vale Porque Esto Ya Se Ha Puesto En Marcha Aquí Hay Todo Un Proceso De Conocimiento Entre Luchas No Solo A Nivel Planetario Sino A Nivel Europeo Y A Nivel Local Que Ya Está En Marcha Y Que Tenemos Que Aprovechar Porque Es Una Oportunidad Para Mi Histórica De Podernos Ver Frente A Frente Todas Me Da Mucha Mucha Risa O Más Que Risa Sobre Todo A Leiria Porque Mi Compañera Siempre Nos Dice Que Que Los Zapatistas Nos Avientan Como Un Salvavidas Que Cuando Ya Estamos Todos Dependidos Ya Vemos Que Se Está Derrubando El Mundo Y Ya Vemos Que Viene Lo Peor De Pronto Nos Avientan Agárrense Y A ver Vamos A ver Y Justo Es Lo Que Nos Dices La Iniciativa Ya Está Hecha De Andar Ya Y Hay Todo Un Trabajo Organizativo Que Significado Esto Verse Con Otros Con Otras Ponerse De Acuerdo Vender La Camisa Vender El Vender El Café Vender El Postre Para Conseguir Recursos Para Lograr Hospedar A Los Compañeros A Las Compañeras Para Financiar Para Todo Esto Y Que Para Estar Padrísimo Como También Allá Acá Ya Volvió A Charandar La Maquinaria De La Organización Social De La Esperanza De Los De Abajo De Los Pueblos Que Estamos Otra Vimos Que Se Nos Salió Una Tormenta Y Que Estamos Saliendo A Ella Y Que Parece Que Esto Nos Está Ayudando A Despertar Rápidamente ¿Sabía? Sí Muchas Gracias Ruth A mí me gusta Mucho Esto que Dices De Que El Papel De La Red Desde Allá No Es Solo Transmitir Lo Que Está Pasando En México Sino Mirarse Y Ver Qué Está Pasando Acá Y Creo Que Eso Es Como Algo Muy Bello Que Es El Viaje De Las Compañeras Invita al Mundo A Mirarse Y Mirarse Desde Sus Ojos Y Espegiarnos Ahí Entonces Bueno Sin más Nos vamos A un Corte Y Enseguida Volvemos Buenas Tardes Buenas Noches Buenos Días Donde sea Que Estén A la Hora Que Decían De Este Programa Estamos Ya En El Tercer Bloque De La Comuna En Este Programa Especial Dedicado A La Travesía Zapatista A Qué Van Los Las Zapatistas Europa Como Ustedes Sabrán Y Habrán Escuchado Acaba Está Por Partir La Montaña Esta Embarcación En La Viajará El Escuadrón 421 Cuatro Mujeres Dos Hombres Uno Troa Que Irá Hacia Territorio Europeo Para Dialogar Con Otras Resistencias Y Para Charlar Sobre Eso Han Estado Aquí Tanto Ruth Como Eva Acompañándonos Y Praticando Cosas Interesantísimas Sabía Está En la Conducción Y Bueno Para Muchos En México Para Muchas En México En La Caravana Se ha significado También un Proceso De volver a Empezar A organizarnos De salir Sacudirnos Del encierro De la Pandemia Tomar Las precauciones Pero volver A encontrarnos Con nosotros Con las Otras Si bien Durante Si bien durante La Pandemia Pudimos Ahí Vivimos De Forma Distinta Creo Que La Pandemia Cuando Estábamos Organizados Porque Estábamos Al pendiente Los Unos De Las Otras Preguntándonos Cómo Va Si Necesitábamos Llevar Comidas Necesitaba Oxígeno En México Ahora La Caravana También Se nos Ha significado Un Un Volver Empezar A conectarnos Organizarnos No Una vuelta A la Normalidad Sino Más Bien Un Entender La Urgencia De Que Esto Que Llamamos Capitalismo Pare Y Ya Termine Por fin Y Permita Florecer Una Vida Diferente Una Vida Digna Una Vida Nueva Una Vida Con Justicia Con Democracia Y Ahí En México Por Ejemplo El Domingo Dos De Mayo Vamos A Tener Una Actividad En El Zócalo Capitalino Aprovecho Comercial Para Invitar A quienes Nos Escuchan El Domingo Dos De Mayo A las Once De La Mañana Nos Vamos A Reunir Para Despedir A la Montaña Al Escuadrón 421 Vamos A armar Barcos De Papel Barcos Que Vamos A Desplegar En El Zócalo Haciendo Y Vamos A pintar Una Manta De Dignidad Y De Esperanza Y Pensamos No sé No sé Se nos Ha Ocurrido Que Tal Vez Algo Parecido Está Sucediendo En Otros Países En Otras Regiones En Otros Lugares Y También Eso Queremos Preguntarles Eva Para Ti Para Tu Pueblo Para Las Organizaciones En Noruega Con Las Que Trabajan La Caravana Ya Nos Platicaste Un Poquito De Esto Pero Ahora Más ¿O Solamente Lo Vivimos En México Quienes Estamos Emocionados Con Esto Si Yo Creo Que Si Ha Ha Sido Como Una Esperanza Dentro De Toda Esa Incertitud Que Estamos Viviendo Como Planeta O sea Que Es Algo Que Está Afectando A Todo El Mundo Al Mismo Tiempo Eso Creo Que También Abierta Un Poco A Reflexionar Que Todo Está Como Interconectado Y Las Fronteras O sea No Podemos Encerrarnos En Las Fronteras Y Creo Que Así Para Muchos Ha Sido Como Un Tiempo Muy Difícil Porque Ha Como Ha Sido Como Complicado También Para Muchos Que Están Como En Estas Resistencias En Los Diferentes Como Pueblos Que De Hecho Por Todas Las Restricciones Que Se Hicieron Muchos O sea Habían Muchos Como Como Decirlo En Español O sea Que Las Reglas No Aplicaron A Las Empresas Las Empresas Pudieron Seguir Construyendo También Llevar Como Trabajadores De Otras Partes Del Mundo O sea No Hubo Ninguna Restricción O sea Menos Restricciones Para Ellos Mientras Los Mismos Pueblos En Resistencia No Pudieron Salir Hacer Sus Manifestaciones O Entonces Como Igual Como Somos Un Pueblo Dividido Dividido Por Cuatro Países Y Esas Fronteras También Complicó El Cruzo O sea No Hemos Podido Encontrarnos Entre Familiares O sea Todos Esos Puntos De Encuentro Naturales Que Siempre Hemos Tenido Como Pueblo O sea Como Nuestro Territorio No Existen Esas Fronteras Pero En ese Momento Cerró Todo Y creo Que muchos Se volvieron A A Aislarse Más Y Como Perder Un poco La Iniciativa Y Bueno Y En Todo Ese Proceso De Organizarnos Para Ver Qué Pasa Con Ese Comunicado El Plan De Viajar A Europa Nos O sea Nos Dio Más Más Preguntas Que Respuestas Pero Eso También Como Una Un Interés De Reconectarnos Y También Como Una Buena Oportunidad De hecho De Que O sea Podemos Conectarnos También Entre Entre Las Diferentes Resistencias Que A veces Se Quedan A veces Se Quedan Solas Porque Claro Porque También Requiere Mucho Esfuerzo Y Energía Y O sea Solo Dedicarse A Enfrentar Todo O sea La Invasión Y Y O sea Los problemas Que Tienen En Su Propio Lugar Su Propia Comunidad Que A veces Es Mucho O sea Y Pero Creo Que Sí Que Eso Nos Ha Dado Como La Oportunidad De De Conectarnos También Organizarnos También Como En O sea Cruzando O sea Independiente De Comunidad Hay Un Como Un Punto De Encuentro Interesante Para Poder Como Preparar La Visita Entonces Creo Que Es Como Un Valor Un Valor No Agregado Pero Como Yo Creo Que Lo Dijo También Ruth Que Que No Solo Es Como El Valor Es Que Vamos A Recibir La Visita Y Hacer Ese Intercambio Pero También El Valor De Poder Como Fortalecer Nos Entre Nosotros Mismos Y Eso Es Como Nos Hizo Como Mover Mover Y Tener Como Algo Para O sea Poder Trabajar Hacía Como Un Objetivo Común No Entonces Si Si Yo Creo Que Yo Creo Que Es Es Mucho De Lo Que Dices También Raúl Que Que Ha Generado Como Un Movimiento No Sé Diferente Que 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 Puede Como Romper Un Poco No Con Todo Lo Que Nos Ha Impidido La Pandemia Y Todas Las Restricciones Que Nos Ha Puesto También Las Dificultades Que Que Generan Para Cada Quien Y Para Cada Colectivo Pero Que Dentro De Eso Si Hemos Podido Como Reunirnos Y Reorganizarnos Y Pensar O sea Pensar Como No Sé En Formas Más Creativas No También De Cómo Poder Y Lo Otro También Creo Que Que Ha Sido Importante También Para Para Poder Convocar A La Gente A Otros Colectivos Y Organizaciones Es Justamente También Un Poco De Formación Que Si Hay Muchos Que Si Conocen La Historia Y El Contexto De Los Zapatistas Pero También Hay Muchos Que No Entonces Ha Sido Una Oportunidad También De Ese Proceso De Compartir Nuestra Experiencia Y Contar Un Poco Para Preparar A La Gente Quien Venga Y Para Quien Venga Y Y Eso Creo Que Eso También Es Un Valor Que Se Puede Tener De Esa De Esa Oportunidad Buen Organizar La Mesa Sacar La Manta Conseguir El El Celular Juntar La Firma Que Era Escala Pequeña Ya Implicaba Un proceso De Organización Implicó Un proceso De Diálogos De Encuentros De Reconocernos Con Otros Con Otras Con Otros Más Jóvenes Que Habían Escuchado Por Ahí De De La Leyenda Del Tío Que Había Ido A Visitar A Los Zapatistas Y Que Pronto Se Encontraba Con Eso Justo Así Conocimos A Sabia También Por Ahí En Una Facultad En La UNAM Donde Ella Se Acercaba También A Preguntar Sobre 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 Todo Esto Está Interesantísimo Porque Nos Permite Esto Que Decía Ruth La Apuesta Por Lo Común Por Los Y Las Comunes De Saliar Encontrarnos En Esos Momentos Donde Estamos Donde La Agenda Política La Agenda Del Colonialismo Verde Acá También Están Llamando Ahora Colonialismo Energético ¿No? Esta Apunta Hacia Un Lado Hacia Abajo ¿Cuáles Son Los Problemas Que Viven Las Personas La Gente A pie En Los Comunes Y Cómo Se Agrava En Esta Pandemia Sabia Sí Pues Muchas Gracias Eva De Nuevo Por Todo Esto Que Nos Compartes Y Ahora Te Queremos Preguntar A ti Ruth Lo Mismo ¿Crees Que La Caravana Y Todo Lo Que Significa Ha Aportado Al Proceso Colectivo De Su Organización Y Al Diálogo Con Otras Resistencias Por supuesto De hecho Es Una De Las Cosas Más Importantes Que Ha Pasado Que Es Que Claro Viniendo Como Lo Que Estaba Comentando Eva Que Parece Que La Pandemia Ha Afectado Muchísimo Más A Una Parte De La Población Que A Otra Los Grandes Capitales No Se Han Visto Afectados No Solo No Se Han Visto Afectados Sino Que Están Saliendo Con Beneficios De Esta Pandemia Sin Embargo Gran Parte De La Población Salimos Muy Mal Paradas Después De Todo Esto Esto Ha Supuesto Para Las Grandes Empresas La La Ocasión Perfecta Para Precarizar Aún Más En Los Empleos La Estrategia Perfecta Para Poder Restringir Libertades Aún Más La Estrategia Perfecta Para Poder Cerrar Aún Más Las Fronteras Es decir Les Ha Supuesto Una Oportunidad Más Allá De Lo Sanitario Que Efectivamente Está Claro Que En Sanitario Había Una Pandemia Pero Es Cómo Han Aprovechado Esa Pandemia Para Agudizar Toda Esa Violencia Estructural Que Se Escampa Por Todo El Planeta Y Aquí Han Salido Beneficiados Unos Poquitos Los Los Nos Hemos Quedado Con Miedo Asustados Un Poco Como Paralizadas De No Saber Muy Bien A Partir De Este Momento Cómo Iba A Ser La Vida Qué Iba A Suceder Bueno Pues De Repente Llega Esta Convocatoria Y Es Como Una Gran Sacudida Como Un Decir Que No Se Ha Acabado Nada Que Podemos Seguir Luchando Que Podemos Seguir Resistiendo Que Además Se Nos Presenta Una Oportunidad Preciosa Para Poder Resistir Junto A Otras Personas Para Poder Luchar Junto A Otras Personas Entonces Ha Sido Bueno Pues 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 Una Cosa Como Os Decía Es Que Es Que No Encuentro Forma De Definirlo Pero Es Ha Sido Una Cosa Preciosa Se Nos Ha Presentado Una Oportunidad De Reactivarnos Y Además De Reactivarnos A Muchos Niveles A Nivel Personal A Nivel Barrial A Nivel Territorial A Nivel Europeo Y A Nivel Planetario O sea De Repente Tenemos Una Propuesta Encima De La Mesa Que Nos Abre Unas Posibilidades Enormes De Dar Un Giro A Todo Lo Que Nos Está Sucediendo De Poder Tomar Impulso Para Volver A Movernos Ha Sido Como Recibir Aire Fresco Otra Vez Como Decir Bueno Venga Para Alante Entonces Si Claro Claro Que En El Caso Del País Valenciá Pues Ya Os Digo Es Que Ha Supuesto De Repente El Dar Ese Paso Más Allá Y Decir Bueno No Se Trata Solo De Hacer Difusión De La Lucha Zapatista No Se Trata Solo De Denunciar Que Es Lo Que Está Sucediendo En México Sino Vamos A Dar Ya Ese Paso Y Vamos A Ver También Que Está Sucediendo A Nuestro Alrededor Vamos A Contactar Con Nuestras Vecinas Con Los Colectivos De Los Pueblos De Al lado De Las Ciudades De Al lado Ha Supuesto Una Oportunidad Eso De Ampliar Un Poco El Punto De Mira Ampliarlo Y Empezar A Trabajar Desde Eso Vamos A Juntarnos Vamos A Ver Cómo Hacemos Tanto Si Las Compas Zapatistas Llegan Como Si No Vamos A Sacar Algo De Esto Vamos A A Aprender De Toda La Experiencia Que Hasta Ahora Estamos Teniendo Por Separado Vamos A Juntarnos Vamos A Compartirla Y Vamos A Hacer Una Apuesta En Común Que Vienen Las Compas Que Llegan Que Consiguen Llegar Perfecto Las Fechas Lo Que Se Hacen Que No Lleguen Al País Valencià Y Lleguen A Otros Territorios No Pasa Nada Todo Este Camino Que Hemos Comenzado A Caminar A Raíz De Este Llamado Ya Es En Sí Como El Fin No Se Si Me Explico Este Conocernos Es En Sí El Fin De La Propuesta Que Luego Se Puede Enriquecer Mucho Más Pero Solo Con Eso Bienvenida Sí Qué gusto Ruth Lo que Dices Lleguen O no Ya valió La pena La invitación Y el Llamado Es Exactamente Eso De hecho Aquí Así Lo Estamos O sea Estamos Trabajando Así Lo Vemos Así Que Llegan Muy Bien Que Puede Que No Lleguen No Solo Por La Pandemia Sino Porque Pues Eso Porque Son Muchos Países Son Muchos Lugares Son Muchas Luchas Para Conocer Muchos Espacios Y Puede Que No Lleguen A lo Mejor Somos Nosotras Las Que Tenemos Que Movernos Para Encontrarnos Con Ellas Pero Da Igual El Camino Que Vamos Recorriendo Aquí Ya Vale La Pena Ese Camino Es El Que Nos Hacía Falta Como El Impulso Para Por Fin Decidirnos Pero Claro ¿Quién Nos Iba Decir Que En Medio De Una Situación De Pandemia Íbamos A Ser Capaces De Hacer Todo Lo Que Estamos Haciendo Y Resulta Que Se Puede Claro Que Se Puede Hacer Lo Que Decía Eva Pues Echándole Mucha Imaginación Viendo Otras Fórmulas Otras Bueno Aprendiendo Al Final Aprendiendo Porque En Ese Camino Es Donde Está Pues Pues El Objetivo En Aprender Hacer Ese Camino Claro Y Bueno Para Comenzar A Cerrar El Programa Yo Quiero Recuperar Algo Que Decías Al principio Ruth Cuando Nos Platicabas De Los Puertos Y Cómo Se Crean Puertos Sin Importar La Destrucción Que Eso Tiene Para Los Territorios Para Recibir A Las Multinacionales Que Se La Pasan Moviéndose De País En País Pero Qué Pasa Cuando Una Caravana De Pueblos En Lucha Quiere Cruzar El Océano Ahí Si Se Cuestiona Y Se Le Ponen Todas Las Trabas Y Se Exige Que Haya Una Justificación Política Al De Moverse Y De Trasladarse Entonces Yo Quisiera También Posicionar Eso Que Todas Deberíamos De Tener El Derecho Al Libre Tránsito Alrededor Del Mundo Simplemente Para Conocer Por La Simple Curiosidad De Saber Que Estará Pasando Al Otro Lado Del Mundo Y Bueno Pues Con Eso Yo Cerraré Mi Participación Y Te Paso La Palabra Raúl Gracias A ustedes Por Estar Aquí Gracias Justo Importantísimo Esto que Nos dices Porque Como Vamos El Barco Debe Sarpar Debe Salir Porque Es El Derecho Que Todos Todas Deberíamos Tener A Poder No Al Libre Tránsito Hasta La Globalización Y El Liberarse Ha Caracterizado Por Abrirle Las Fronteras A Las Mercancías Pero Cerrarlas A Las Personas La Persecución Contra Las Personas Migrantes Precisamente Esto que Nos contaba Ruth Al principio De Cómo Mares Se Han Convertido En Fosas Y Eso También Es Otra Parte De Lo Simbólico Además De Los 500 Años Que Significa El Viaje La Inversa Ahora De América La Ciudad De México Lo Simbólico De Viajar En Un Barco A Territorio Donde Las Personas Migrantes Están Siendo Asesinadas Valga La Palabra Por No Tener Su Derecho A Cruzar A Viajar Es Importantísimo Y Otra Cosa Que Me Saltaba Justo Ahora Que También Recapitulaba Lo Que Decía Eva Cómo También Además La Pandemia Significó Que Algunas Medidas No Aplicaran Para Todos Por Igual Que El Capital Siguiera En Su Lógica De Acumulación Y Siguiera Colonizando Territorios En México Un Famoso Personaje Que Habla Todas Las Mañanas Por Acá Se Atrevió A Decir Que La Pandemia Les Vino Como Anillo Al Dedo Porque Les Permitió Continuar Con Sus Actividades Esenciales Es decir El Tren Maya El Corredor Interoceánico El Proyecto Integral Morelos El Aeropuerto Todas Esas Actividades No Pararon El Capital Tuvo Permiso Para Continuar Con Todo Ese Despojo Territorial Con Toda Esa Con 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 Hacia Los Pueblos Efectivamente La Pandemia No Significó Lo Mismo No Significaba Lo Mismo Para Los De Arriba Que Para Los De Abajo Que Nos Estamos Enfrentando De Forma Distinta Alguna Palabra Con La Que Quiera Cerrar Eva Algún Mensaje Que Nos Manden Desde Ahora Esto Que Marijose Desde La Tierra Insumisa Desde La Tierra Que No Se Resigna Y No Se Desmaya Desde Esta Europa Irreverente Algún Mensaje Que Nos Manden Acá Los Compas En México A Las Compas En México Bueno Quiero Mandar Un Fuerte Saludo Abrazo Desde El Territorio Sami Las Tierras De La Rora Boreal Bueno El Verano Cuando Vengan Sería El Territorio Del Sol De La Medianoche Ahí Van A Poder Como Vivir Un O sea Un Lugar Totalmente Diferente Con Días Largos Cuando No Sale Nunca Sale El Sol Entonces Creo Que Si Va A Ser Muy Hermoso Recibirlos Y También Quiero Decir A Los Que Están Escuchando Que Están Fuertes En Sus Luchas Y Bueno Pacientes También Por Toda La Situción Que Está Pasando Y Espero Que También Están A Todo Ese Viaje De Los Compas Y Y Bueno Solo Muy Feliz Alegre Por Por Estar En El Programa Y Para Poder Compartir Un Poco De Lo Que Está Lo Que Está Pasando Acá En Nuestras Luchas Y Bueno Contar Por lo Menos Un Poco De Nuestro Territorio Y Contexto Y Bueno Si Solo Solo Quería Decir Esto Y Muchas Gracias Buenas Noches Desde acá Muchas Gracias Eva También Un agradecimiento Especial Por Por El Esfuerzo De Hablarnos En Castilla Que Además Significa Un Un Che Completamente Distinto Igual Para Ruth ¿No? También ¿No? Pero Ruth ¿Alguna Palabra Que quieras Decirnos Desde Esta Europa Insumisa Desde Esta Tierra Que No se Resigna No se Desmaya Pues Pues Que Que Adelante Con 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 Que Que Es Urgente Que Que Nos va La Vida En ello Que No Podemos Demorar Ya El Responder Porque Estas Políticas Son Ya Contra Natura Son Perversas Esto No Es Sostenible Así Es Necesario Que Que Sigamos Adelante Que Que Le Pongamos Mucha Imaginación Que Le Pongamos Mucho Ánimo Que Nos Cuidemos Mucho Entre Todas Es Muy Importante Que Nos Cuidemos Mucho Entre Todas Que No Nos Perdamos De Vista Y Sobre Todo Eso Pues Que Hay Que Frenarlo Es Que No Queda Otra Es Que Realmente No Queda Otra Es Urgente Y No Queda Otra Porque Se Nos Comen Nos Destruyen Nos Matan Nos Asesinan No Ya está Creo que Esos son Motivos Más Que Suficientes Para Seguir Resistiendo Que Sea Todo Muchas Gracias Ruth Sabía Alguna Palabra Con la Que Quieras Despedirte No Nada Saludos Nada Más A Todas Y Todos Los Que Nos Están Escuchando Y Aquí Estamos Al Contacto Para Seguir Esta Trayectoria Y Pues Ver Viendo Qué Pasan Gracias Sabía Yo Nada Más Dos Invitaciones Para Cerrar Ya Les Habíamos Contado El Próximo Dos De Mayo Domingo Dos De Mayo A Las Once De La Mañana En el Zócalo de la Ciudad de México Nos vamos a reunir para desplegar la flota zapatista y despedir así a la montaña con la delegación marítima del ZLN y también los invitamos a que consulten la página de la rifa por la vida una iniciativa que distintos colectivos organizaciones personas estamos impulsando es una rifa en la que distintos artistas hombres y mujeres han donado cuadros obra plástica preciosísima de un valor artístico increíble y se están vendiendo boletos se van a rifar y todos los recursos serán destinados a apoyar al CNI al al Consejo Indígena de Gobierno en esta o las iniciativas que ellos y ellas decían entren a su página electrónica se llama la rifa por la vida ahí podrán consultarlo también están en sus redes sociales muchas gracias Ruth muchas gracias Eva nos ha llenado de energía como dices Ruth es un chute de vida para nosotros también escuchar sus palabras y todo este ánimo que están por allá muchas gracias a bien esto fue la comuna muchas gracias por habernos acompañado esto fue la comuna un proyecto de comunicación y difusión del pensamiento crítico y las luchas populares les queremos dar las gracias a nuestras compañeras Eva María y Ruth por habernos ayudado a responder la pregunta a qué van los zapatistas de Europa les queremos recordar que nos pueden seguir en Spotify Twitter Instagram y Facebook además les queremos hacer la invitación de que nos acompañen este domingo 2 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México en donde nos reuniremos artistas estudiantes intelectuales muchos y muchas más para despedir al escuadrón 420 invitamos a que vengas y que traigas tu barco nos vemos en la próxima que viva la vida y sobre todo los pueblos que la defienden muchas gracias Música Música Música